Un agente de la Fuerza Nacional Antidestorsión ha accionado a la regional de la ciudad de La Ceiba falleció esta mañana el jueves en un fatal accidente de tránsito en la carretera 613 jurisdicción del municipio por venir a Trántida a unos 400 metros de la posta de control de López Bonito. Los involucrados en él son miembros de la Fuerza Antidestorsión en el cual perdió la vida uno de sus acompañantes de nombre Milton Nahum Zambrano Cruz él es miembro de nuestra institución policial asignado a la FNA también su acompañante que se encuentra lesionado Valdobino Epson Tyler de 25 años también él es miembro de la Fuerza Nacional Antidestorsión y el conductor Roel Amaya Rodríguez de 32 años también de oficio policía asignado a la Fuerza Nacional Antidestorsión Además en el accidente vehicular donde participó un camión cargado de mercadilla entre un picot también resultaron heridos dos uniformados de la FNA quienes fueron trasladados a un centro hospitalario A nosotros nos reportaron a las 5 y 40 horas la situación de un accidente vehicular pero no nos dijeron la magnitud del accidente cuando nosotros llegamos acá encontramos a dos personas las cuales ya habían sido sacadas de sus vehículos las llevamos en la unidad 199 contra incendio al hospital regional Atlántida De acuerdo al conductor del camión que se dirigía desde San Pedro Sura a la ciudad el hecho se suscitó a eso de las 5.40 de la mañana cuando los agentes perdieron el control del automotor blindado pero venían haciendo zig zag en la calle y de ahí de repente lo quise esquivar pero no pude o sea vinieron a impactarme a mí el camión ¿Ustedes hacia dónde ibas? Yo venimos nosotros de San Pedro Sura y vamos ahí al mall de 6 para entregar ¿Qué producto entra? Nosotros entregamos zapatos ¿Quién lo acompañaba? Usted me acompañaba un ayudante o sea los dos ayudantes y el guardia ¿Venían más en el vehículo? ¿El del vehículo que estaba ahí? ¿Qué impactó con usted? Ellos venían tres ¿Tres? Tres, sí ¿Cómo miraron las condiciones de ellos? Iban graves Para Telenoticias les informó José Guillén Cámaras José Cruz